Después del Consejo de Seguridad recibido por el Ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón con alcaldes del Departamento del Meta, autoridades de la Sijín, Fiscalía, Procuraduría y representantes gremiales anunció que según las estadísticas, Villavicencio es la ciudad que más avanza en el tema de seguridad. Villavicencio es una de las ciudades que más avanza en materia de seguridad, eso registran las estadísticas. Hay una reducción del homicidio entre el 2012 y el 2013, el 2014 ha comenzado también con una reducción del homicidio, hay una reducción de varios delitos, incluyendo los delitos asociados al hurto a residencias, el hurto a personas, hurto al comercio. Claro que siempre falta más, pero me parece que es muy importante registrar que las mismas autoridades locales reconocen que ese trabajo mancomunado con la fuerza pública está generando ese tipo de resultado. No obstante, el Ministro de Defensa explicó que se llegaron a conclusiones explícitas para trabajar en estrategias que refuercen la seguridad en algunos municipios del Departamento del Meta. Por eso tomamos una decisión contundente, estratégica. Esa decisión fue crear dos gaulas más para que recojan buena parte del Departamento del Meta en la zona oriental, buena parte del Departamento del Meta, incluso el Guaviare en la zona del sur. Se van a crear dos gaulas mixtos más, uno en Puerto Gaitán y otro en la ciudad de Granada, ambos aquí en el Meta. ¿Eso qué significa? Los gaulas son unidades especializadas, que tienen fiscal, que tienen además movilidad y comunicaciones, en este caso incluso apoyadas por la Gobernación y que tienen personal de la Policía, del CTI en este caso y personal militar asignado. De modo que cuando la ciudadanía denuncie, inmediatamente haya procesos de judicialización y respuestas contundentes. Igualmente, el ministro de Defensa explicó que estas acciones operativas han impactado positivamente en la dinámica de la seguridad en la ciudad de Villavicencio. De hecho, el homicidio ha bajado en un 14%, mientras el hurto en todas sus modalidades también hurto a residencias en 52%, hurto a personas en 3% y hurto a comercio en 55%.